Pues yo soy de México, yo nací y crecí en México, viví en México hasta los 21 años de edad. Recientemente me mudé a Estados Unidos para empezar el posgrado, estoy estudiando mi, empecé el programa de doctorado en la Universidad de Arizona a principios de este año, en enero del 2010. Y entonces tuve toda mi educación anterior al posgrado en México. Yo fui a la universidad en México, tuve mi bachillerato, mi preparatoria, secundaria, primaria, todo eso fue en México. Y hace dos años, en el verano del 2008, organizando un congreso en mi universidad natal, en la Universidad de las Américas, Puebla, organizamos un congreso de física y uno de los conferencistas trabaja aquí en Gotthard. Entonces él fue a darnos una charla y ya estando allá nos dijo, bueno, a los que les interese, les voy a dar esta información, sitios de internet, sitios web para poder buscar información acerca de las diferentes prácticas profesionales, internados, que ofrecen en las diferentes agencias de la NASA. Pero bueno, como él trabajaba específicamente aquí en Gotthard, pues nos dio información de aquí. Entonces apliqué, jamás pensando, obviamente piensas en la NASA y piensas en algo como que muy lejos. Y dije, bueno, que más da si aplico, ¿no? Y apliqué, fui seleccionada para participar, entonces obviamente con mucho gusto me vine. En el verano del 2008 estuve aquí trabajando 10 semanas. Y durante ese periodo se abrió un espacio en el programa cooperativo de la NASA, que es un programa que tienen a lo largo de todas las agencias en Estados Unidos. Y la idea de este programa es fantástica, pero que permite al estudiante trabajar y estudiar de manera simultánea. Y no simultánea que en la mañana trabaje y en la tarde voy a tomar clases, pero que a lo largo de tu vida académica, del año escolar, puedes venir a trabajar, a bodar durante algún tiempo, que en este caso es el verano para mí. Entonces me tomo libre el verano de la escuela y me vengo aquí a trabajar durante el verano. Y ya en el semestre de primavera-otoño me regreso a la universidad y sigo con mi vida académica regular. Entonces en ese verano, hace dos años, se abrió la posibilidad de ser parte de este programa. Me entrevisté con el que ahora es mi jefe y bueno, me dieron el trabajo y aquí estoy. Pues yo estudié, mi licenciatura fue en física, entonces jamás pensé estar aquí en NASA, ¿no? Lo ves como, lo ves en las películas y ves a las personas de astronautas con su parche de la NASA, pero lo ves, yo lo veía como algo muy lejos, ¿no? Pero no me imaginé estando aquí y no, mi sueño no es ser astronauta, que por supuesto si se diera esa oportunidad pues la tomaría en un instante. Pero ese nunca fue mi sueño, me gustaba mucho hacer física, me gustaba mucho hacer ciencia, estar en el laboratorio y pues toda esa emoción fue lo que me llevó a estar aquí.